hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de mi top de páginas mejores páginas del 2019 para ganar dinero en internet es un top que está o estas recomendaciones están basadas en mis experiencias y resultados y que me gustaría compartir antes de nada comentar que puede ser diferente para cada persona o para cada país desde que se trabaje con lo cual voy a ir repasando estos negocios y vamos a ir viendo los beneficios y las posibilidades que tenemos en cada uno de ellos son una serie de páginas donde he generado bastantes ingresos durante este año 2019 y me gustaría compartir con vosotros para que veáis las posibilidades y lo que podría llegar a ganar porque si lo puedo ganar yo por supuestísimo que lo puede ganar vosotros empezamos este top que son cinco páginas bueno este son seis en este caso perdón seis páginas la primera de ellas verubi verubi es una plataforma cashback con la que ganamos dinero comprando o invitando a gente que realice compras a través de internet de de tiendas online a través que están incluidas a través de esta plataforma que es verubi y por las cuales nos van a pagar una un porcentaje de esa compra no nos van a devolver si no nos van a salir más baratos las compras y nos van a devolvernos en nuestra cuenta de verubi un porcentaje por poneros un ejemplo si compramos una televisión de 500 euros por poneros un ejemplo pues podrían llegar a devolvernos pues unos 10 15 euros darnos en nuestra cuenta por poner lo que viene siendo un ejemplo para que entendáis cómo funcionan además si sois de europa tiene una sección de visitas a través de yahoo donde podemos generar entre 15 y 20 céntimos al día pues haciendo una serie de búsquedas a través de yahoo con lo cual una página en la cual yo ahora mismo ya ha obtenido a día de hoy más de 200 euros en ganancias con lo cual es muy recomendable utilizarla y es una página que por supuesto está pagando la siguiente página que recomiendo es opine y gane esta página es únicamente disponible para españa son encuestas pagadas y podemos conseguir dinero para tiendas como puede ser amazon falando u otras nosotros damos nuestra opinión y nos pagan dinero las encuestas van a ir desde los 50 céntimos hasta los 4 o 5 euros por encuesta completada por dar una serie de minutos de opinión nos van a dar una serie una recompensa que está bastante bien es una página como he dicho únicamente para españa que podéis aprovechar ya que en esta página entre 100 y entre 150 euros ya o ya he conseguido recibir trabajando en opine y gane la cuarta posición es una página ptc evergreen adz una página que si conocéis payders o ptc share son páginas donde obtenemos puntos hay unos rangos de niveles y a medida que vamos obteniendo esos baps que son los puntos vamos a subir de nivel no es que subimos de nivel los anuncios pagados aumentan de valor actualmente yo recibo entre 10 12 anuncios de un céntimo con lo cual es muy recomendable trabajarla al principio vamos a ganar muy poquito tenemos que obtener una cima dicho una serie de puntos subiendo de nivel y siendo constantes es una página que tampoco te va a quitar mucho tiempo de trabajarla y va a llegar un punto en el que vamos a recibir anuncios de un céntimo o incluso si seguimos aumentando pues de mayor valor además una estrategia muy interesante es cuando lleguemos una serie de puntos comprar publicidad y nos van a dar puntos extras además de poder promocionar negocios con anuncios en esta página entre 40 y 50 dólares ya he conseguido ganar trabajándolo en tercera posición tenemos a btc una página fauce donde vamos a ganar bitcoin la criptomoneda la la mejor criptomoneda la criptomoneda que hay que ha revolucionado o que pretende revolucionar el sistema económico y financiero y lo que viene siendo la forma de utilizar el dinero página fauce ganamos por ver anuncios visitar páginas destaco está mucho porque es una página donde hay muchísimos anuncios todos los días y se pueden ganar bastantes cantidades aquí en ad btc ya he ganado más de 500.000 satosis es decir medio millón de satosis de bitcoin con lo cual página muy recomendable además de que está disponible para todos los países del mundo segunda posición light points página de encuestas una plataforma que la verdad se salió o surgió de la fusión del global test market y my survey fusionaron y en una página que está funcionando a la perfección a las mil maravillas en esta página ya he obtenido hace recién de hace poquito hace unos unas pocas semanas un pago de 90 euros por encuestas por completar encuestas y dar mi opinión es una página que tiene bastante cantidad de encuestas las pagan en puntos y luego podemos gastar o consumir esos puntos en dinero para paypal o para otras tiendas online página muy muy recomendable la verdad es una de mis favoritas que sólo puede ser superada por una que no es nada más y nada menos que y sense la antigua click sense una página que además de ganar dinero con encuestas ganamos dinero también con tareas además de que el subsistema de afiliados no ganamos podríamos ganar hasta un 20% de lo que generen nuestros referidos recientemente he obtenido 530 dólares conseguidos por mi trabajo en esta plataforma a lo largo de este año 2019 530 dólares que no son pocos la verdad es una plataforma que ha tenido un cambio de nombre de dueños y le ha costado arrancar pero ahora mismo está en un punto en el que parece que está retomando el vuelo está igualando a click sense incluso podría igual superarla con lo cual la paciencia ha sido a nuestro ha ido a nuestro favor ha habido muchos problemas muchos cambios muchas actualizaciones pero parece que ha llegado en un punto en el que están funcionando bastante bien al menos la experiencia que yo puedo decir los primeros meses bajo los dos o tres primeros meses bajo drásticamente de las ganancias pero ahora la verdad que han vuelto otra vez al nivel al que estaban anteriormente y bueno ya está aquí este este top bueno aunque antes de acabar quería hablaros de la decepción del año que también ha habido decepciones seguramente lo conocéis mudet mudet amigos y amigas murió sigue en pie pero murió porque es una página la cual a mí me deben más de 110 euros y ni los espero recibirlos porque ya viendo lo que hay los problemas que afectados es una página que pasó de tocar el cielo a estar en el infierno no sé exactamente lo que les ha pasado sí sí y tampoco me lo quiero dar muchas vueltas caso cerrado mudet adiós pero tenemos como habéis visto un montón de negocios en los cuales vamos a poder generar muchos ingresos hay más de los que yo he explicado es un pequeño una pequeña guía de recomendación de páginas como he dicho cada uno pues tendrá sus mejores negocios tendrá dependiendo del país le funcionarán mejor unas páginas que otras cualquier comentario sugerencia que me quedáis dejar abajo en los comentarios lo podéis hacer cualquier duda lo mismo nos vamos viendo tanto en llena tus bolsillos puntocom donde voy actualizando con nuevas plataformas pagos guías noticias y en el canal en nuevos vídeos adiós